Míralo , Míralo ¡Es bueno que estamos hablando con los cositas Lolic! ¡Holi ,oli! Y hoy estamos en Figgy por qué traigo otro de los vídeos estos donde te puedes salir del Mac ¿Pero vas a hacer solo uno o varios? Eh, de momento voy a hacer uno Y si dejan 5.000 likes en el vídeo de hoy Voy a hacer otro vídeo Porque sabéis cómo salís de otros dos mapas, chicos Pero tenéis que dejar muchos likes, ¿vale? Tenéis que dejar unos likes muy grandes Y uno de los mapas de los que vais a salir es este Pero te lo preguntaba porque como has dicho Me salgo para que no te toque Piggy Y digo, a ver si lo va a hacer también Eh, no, porque no quería que me toque Porque es infección Está aburrido Que te toque en infección Así que chicos, tenéis mi canal de Twitch en pantalla Ahora mismo podéis pasar por ahí Y lo pasaremos muy bien ¡Ojo! Yo voy a estar también, ¿eh? Por aquí ¿Sí? Por el chat siempre estoy Ah, vale, vale Perdone usted Jugando, ¿no? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y yo Y yo Voy a abrir esta puerta Y no hay llave en ningún sitio, ¿eh? Por papá Han matado un señor Está la llave azul arriba Arriba de la roja O sea, donde la puerta roja Sí Se ha caído En el último momento el pavo El pavo estaba campeando ¿Ha reparado arriba? Sí El pavo estaba campeando la rampa Sí Hay gente de abajo Sí Hay mucha gente En las camas Very, very people Madre mía, 10.000 piggies No puedo, ¿eh? No puedo hacer nada Muchísimos piggies Yes, yes, yes Lo he visto ¿Está campeando? ¡Muy mucho, mucho! ¡Muy mucho, mucho! ¡Me está campeando aquí, tío! ¡Qué rata! ¡Qué ratón! ¡Un rataón! Nos queda el... El code Que está arriba la llave ¡Me han matado! ¡Me cago en...! Bueno, pues está la llave de plata Ya subida Pero me han hecho un sándwich Los que cambian la puerta Sois la peor caca de pi Amiguitos Lo voy a intentar Sois Pupu ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Señorita Luli Tienes que Poner el código y abrir ¿Me ha matado sin tocarme? F En fin la hipoterusa F Soy murciano Era el mal uso A ver, había un montón Venga, venga Ahí me ha matado un George Un George Pinche George George A ver, venga, venga Super Mario Ok Tenemos que votar El mall Como voten house Murciano, ¿eh? Otra vez van a votar house Mall, mall Hombre, ¿eh? Sí Sí, sí Ahora van a votar traidor Os voy a enseñar Porque vais a flipar Es como Vale, nos salimos los dos, ¿no? Para que les toque a ellos Sí Vais a ver Es súper fácil Salte, salte Y está súper roto O sea Súper roto Ahora lo veréis Ahora lo veréis Vale Yo creo que ya, ¿no? Entra yo, a ver Ya está Vale, vale Me meto No sé si me toca a mí O sea, entrar Justo ha puesto un nombre Pero no he fijado Ok, pues estamos en el mall Y por la miniatura Yo creo que sabréis Por dónde vamos a intentar salir Porque Está muy guay esto O sea, nunca Lo vi el otro día Y dije Eh, en verdad No creo que se pueda Pero sí se puede, tío O sea, es súper loco esto O sea Hace así ¡Ay! Y ya estamos fuera Y ya estaríamos fuera El mapa, tío Fuera del mapa Y si no quieres que te vean Pues te metes en este coche Que está claramente A tamaño Tamaño real Este coche Tiritititi Tararara Tata La, 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 la Pop, pop, pop Mira el pelo Que no, que no fue a alguien, tío Mira el pelo Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué viene del Piggy? ¡Míralo, míralo! Tiritititi Te ha enfadado Que está Adiós Que no puede Que no puede Somos los mejores No vea Que cracks que somos, tío Vale, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿Sabes qué podemos hacer? Vamos a investigar un poco ¿Qué? Nos podríamos buggear la otra de aquí y nos metemos dentro no creo que puedas poner esas paredes no, esta esta muy bien pues yo estoy aquí investigando si te sigo, te sigo, te sigo que no hay nada se puede atravesar vale me meto eh que susto me ha dado la carretera pensaba que me tiraba espérate no hola estamos dentro ya, hola señor que tal buenas tardes como han entrado esto si estaban ahí volicionando la llave verde esta abierta no, no creo no, no esta abierta son unos empanadusos voy, 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 voy esta aquí la palanca eh ok, ok yo llevo la llave inglesa preparando arriba venga venga, venga, venga voy a abrir la zona esta podría intentar me puedo meter por aquí si ah pues nada, de verdad adiós que yo clutch vale vale, tengo una moneda donde esta, donde esta el piggy tío abajo ok que hace por allá abajo esta siguiendo un señor ah, lo he visto con gorra hay que abrir la roja he puesto la moneda ok quien tendra la roja esta privada eh, cuidado la roja no se donde puede estar la moneda a la moneda la llave, la llave la llave roja la tiene que tener alguien no, el pelobico no se entera mucho pero hace las cosas a ver estoy mirando no puede estar aquí no esta habéis puesto la tabla arriba es la roja o es la naranja la naranja aquí hay una, aquí hay una roja la naranja, la naranja jamás hace falta a lo mejor la lleva alguno que si lo hago así yo peto como quien lo quiere la cosa algo han puesto aquí eh para fastidiarme oh no help que 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 han hecho en esta puerta no tengo la llave yo tío algo han dicho han puesto un muro no te venís, no te venís que va por ti a ver estoy mirando, estoy mirando quien puede tener la naranja tío pues si no lo sabes tú estoy subiendo las escaleras aquí esta la palanca aquí esta la naranja la naranja la han dejado arriba ha muerto alguno creo la muerto la pistola ¿El pedo este? Escucha Está durmiendo, ¿no? Sí Pobrecito Pobrecito ¡Ay! Lo sabía, desgraciado Lo sabía ¿El qué? ¿Qué pasa? El oso este Oye, tú Que no voy a salir por ahí, hombre Pesado Hola Está todo ya, creo Yes Pero pillo otras balas, por si acaso ¿Dónde hay balas? Sí que hay, sí que hay ¿Dónde? Piso esto ¡Venga, va! ¡Salimos! No puedo Hay unas balas en el restaurante Por ejemplo Está arriba ¡Toma! ¡Y nos vamos! ¡Woo! ¡Woo! Nice, 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 nice Bien, bien, bien ¿Sabes qué va a pasar ahora? ¡Woo! Dejamos el vídeo por aquí Así que, pues bueno, chicos Si os ha gustado Me dejadme vuestro like No olvidéis que podéis suscribirse También podéis pasar por el canal El link que está en la descripción Y esta es la pantalla Ahora mismo Si os ha gustado ¡Mucho! ¡Pues bueno, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!